Vamos a empezar con algo que conmociona hasta el día de hoy a todo el país y es por supuesto la muerte de Sheila Condor, esta chica de 26 años que lamentablemente falleció a manos, todo indica, de un policía. De un policía que nunca debió estar en la policía porque estuvo acusado, está acusado, estuvo porque ya está muerto, se quitó la vida y para recordar un poco el caso que debe servir para que las autoridades a estas alturas no se olvidan, sino que hagan un repaso, supervisión y además seguimiento, sanción y que mejoren las cosas. Hoy día el Ministerio Público ha hecho una conferencia de prensa para informarnos sobre los avances de este caso donde Sheila fue asesinada, descuartizada y su madre la encontró. Y todo apunta que fue un policía que ya tenía antecedentes de una violación en manada y seguía en la Policía Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué una persona de estas características sigue en la Policía Nacional y es capaz de engañar a una chica? Porque a ti te dicen, ven a mi departamento para ver a un perrito, ¿confías más si es un policía nacional? ¿Cuándo la Policía Nacional va a hacer una conferencia de prensa? ¿Por qué? Lo mínimo cuando la reputación de una entidad está afectada de esta manera y la reputación de la policía está afectada de varias maneras. Este es uno de los casos. Lo primero que haces es atacar el problema, decir cuál es mi problema, qué voy a hacer, cómo lo resuelvo, hago seguimiento y transparentemente le digo a la población, así lo estoy solucionando y muestro resultados. Cómo lo solucionan, cuál es la transparencia, cuáles son los resultados hasta el momento, cuáles son los otros policías que en una inspección rápida, una supervisión a fondo, nos han mostrado ninguna. Ninguna, ninguna, ¿acaso ya hay algún avance mínimo, minúsculo, microscópico dentro de la policía de los otros, sobre los otros efectivos policiales que están en actividad? O cuando sucedió lo de Sheila, estaban en actividad y que habían participado en la violación en manada y que eran sindicados de haber participado en la violación en manada? ¿Qué se hizo? ¿Cómo nos protegen? ¿Cómo va el caso? Nada. Como siempre la Policía Nacional o los que están en la cabeza, no dicen nada, es con en la cabeza y punto. El avestruz, ¿no? No, no se trata de eso, señores, estamos esperando resultados. No queremos que nuestros hijos, nuestras hijas sean después víctimas de quienes deben protegernos.